Hola y muy buenas a todos amigos y seguidores de Smartphones World, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo log Hace poco no he publicado un vídeo log y la verdad es que me apetecía, me gustan los vídeo logs Bueno, en fin, el tema es que hoy os venía a hablar de una empresa conocida como Turing Robotic Industries Supuestamente asentada en San Francisco, California, Estados Unidos, planeta Tierra Esta empresa el año pasado fue relativamente noticia durante el mes de julio, si mal no recuerdo Porque presentaron el Turing Zone, un teléfono supuestamente basado en Sailfish OS Que es el sistema operativo este finlandés que no llegó a ninguna parte del mundo para nada y para nada Porque no llegó a triunfar, se quedó un poco ahí en el olvido Equipsado pues por sistemas operativos como Android y compañía Y el teléfono aparte de eso, de estar basado en Sailfish OS, supuestamente de una capa de encriptación de la rehostia O sea, que ni juntando la CIA, la NSA, el KGB y el Mossad juntos se podía desencriptar Y aparte de eso estaba construido en un material patentado por ellos conocido como Liquimorphium Una especie de metal líquido, rígido, sólido, gaseoso, yo que se que Bueno, una chorrada que se inventaron ahí para venderlo Y nada, bueno, el tema es que el teléfono tenía unas especificaciones bastante normales Para el momento en el que lo sacaron, rollo OnePlus 2, una cosa por el estilo Y parecía un dispositivo viable, aparte con un diseño un tanto llamativo Muy distinto de lo que hemos visto hasta ahora en los móviles comerciales habituales de Samsung, LG, Sony y compañía Y nada, supuestamente ese material era duro de la hostia En plan, te lo tiro a la cabeza y muere todo el mundo en todas partes Y bueno, el tema es que la semana pasada volvieron a ser noticia Porque, eh, perdón, Sailfish no, eh, Turing lanzó un correo a la gente que estaba suscrito a su newsletter Cuidado, lo del newsletter tiene huevos porque, eh, tú suscribes al newsletter bien para recibir noticias de ellos O bien porque entras en la web de touringphone.com Pinchas en preventa Para comprar el teléfono que ya tenían supuestamente a la venta Y siempre, cualquier día que pinches y que mires y tal, te pone la misma historia El periodo de preventa actual ya ha finalizado Suscríbete al newsletter para saber cuándo abrimos un nuevo periodo de preventa Cosa que nunca ha pasado por lo visto Hay fotos por ahí de gente con el Turingphone en las manos, haciendo cosas y tal Pero no sé si es que son los cuñaos del CEO de la empresa, el tal Silchao este Eh, o si son sus primos jugando con una maqueta o no, no tengo ni idea Pero en fin, el tema es que ahí estaba eso Y la semana pasada cogieron y nos lanzaron un correo En el cual nos anunciaban el Turingphone Cadenza Que sería su modelo para 2017 Yo, bueno, la verdad es que vi el correo, es un poco críptico No dice mucha cosa, hay un par de renders ahí en plan No te enseñamos casi nada Y una hoja de especificaciones Que cuando la vi me quedé así como un poco, bueno Y de hecho, publiqué el artículo y lo dejé bien claro Digo, yo no sé si esto es lo que realmente va a ser Que me parece un poco complicado Un poco bastante O si esto es lo que ellos esperan poder hacer O lo que quieren hacer con el teléfono Que luego lo que hagan ya es otra vaina muy distinta Tú puedes coger y querer saltar de Cuenca a Galicia Pero la realidad es que no puedes saltar a más de un metro de donde estás Es así Bueno, en fin El tema es que estos tíos cogieron y se sacaron la chorra Diciendo que iban a sacar en 2016 el Turingphone Cadenza Con las siguientes especificaciones Cuidado, agarraos que vienen curvas Y estas no las pillan y Pedrosa Pantalla de 5,8 pulgadas Resolución 2K Bueno Entra, entra en lo posible Sí, no hemos visto Hemos visto cosas muy parecidas O sea, de hecho, sin ir más lejos Galaxy Note 7 y compañía Seguimos Ojo, ojo al manojo Que esto es gordo Dos procesadores Qualcomm Snapdragon 830 No uno, no Dos procesadores No he dicho dos núcleos Sino dos procesadores enteros Más Suma de eso Dos módulos de memoria RAM De tipo DDR4X De 6 GB Es decir, un total de 12 GB de RAM Si ya OnePlus Con el OnePlus 3 han visto Con el agua al cuello Con los 6 GB de RAM Mal aprovechados Pues Con 12 GB no quiero juntar nada Bueno Seguimos con más mierdezas Un Tera de almacenamiento En total Es decir Aquí lo que proponen Es que su teléfono tendrá Dos módulos internos De 256 GB 512 GB en total Más una doble bandeja Una bandeja doble Para dos micro SIM De hasta 256 GB cada una Es decir Otros 512 GB En memorias externas Lo cual suma El Tera que ponen aquí Bien Seguimos con más chorradas Cámara trasera cuadruple Con un total de 60 megapíxeles Con capacidad para grabar vídeo En formato IMAX Con resolución 6K Ah bueno Y con apertura de 1.2 Yo que estoy un poco metido En el mundillo de la fotografía Y me gusta la fotografía Soy aficionado Tengo mi reflex y tal Os quiero decir que Yo utilizo un objetivo Que es un 50 milímetros fijo O sea no tiene Más distancia focal que esa Con una apertura de 1.8 Y ya me parece una maravilla Las fotos que se pueden hacer Con poca luz y tal Poco tiempo antes de eso Me dejaron un 50 milímetros fijo Con una apertura de 1.4 Que ya es la re hostia Pero claro Mi objetivo del 50 a 1.8 Me costó 98 euros Y el 1.4 Creo que se va a 400 pavos Y si ya te vas a un 1.2 Cuanto mayor es la apertura Más caro es un objetivo O sea un objetivo Un objetivo de 1.2 de Canon No sé si nos puede costar A lo mejor fácilmente Mil y pico pavos Pero sin despeinarlos Y eso ya Si no nos ponemos Con rollos de tambores De enfoque ultra silencioso Y es la hostia Por lo cual No sé No sé quién coño Habrá fabricado un sensor De 1.2 En telefonía móvil Pero No cuadra Luego cámara dual frontal O sea en la frontal Doble cámara Bueno Ahora mismo Yo estoy grabando este vídeo Con un LG V10 Que tiene cámara doble Tiene una normal Y otra con gran angular Pero aquí pone 20 megapíxeles Aquí es Ir metiendo números Por meter números Como si fuera esto el bingo El 1 El 39 Pues así va Néstor Luego El teléfono está dotado Obviamente De compatibilidad 4G Pero aquí viene La parte graciosa Tiene Una bandeja Para 4 nano sims Es decir Te pillas este teléfono En el caso En el hipotético caso Dudoso caso Que lo saquen a la venta Que por Con las especificaciones Que vais a ver Esto puede salir a venta Por 4.000 euros Tranquilamente Te compras este teléfono Y te compras Te haces un contrato De Vodafone Otro de Orange Otro de Yoigo Y otro de Movistar Si ya tienes Todos los huecos llenos Bien Luego Ecualización de audio Por Marshall El fabricante de amplis Y de guitarra y bajo Y tal Famoso legendario Pero bueno Seguimos Más historias Wijig O sea En vez de Wifi Tiene Wijig O Wijig Si lo queréis llamar así El Wijig Es un sistema De transmisión de datos Vía inalámbrica Que opera En la banda De los 60 GHz Aquí pone Que puede llegar A velocidades De hasta 1 Gb por segundo Yo me he estado documentando Un poco Y el Wijig Puede llegar A hasta 7 Gb por segundo En dispositivos Un poco más grandes El tema es que El Wijig Llevamos 6 o 7 años Oyendo hablar De este sistema Y aún no se ha implementado En ningún sitio Bien Más historias Voice on O sea Reconocimiento avanzado De voz Por inteligencia artificial La madre que le parió Para encender y apagar El teléfono O sea Llegas y le haces al teléfono Y se enciende Supuestamente Esto yo quiero entender Que aparte De que pueda reconocer Comandos de voz Y nuestro tono de voz Que pueda reconocer también La forma de hablar Del usuario Ya que le han implementado Inteligencia artificial Supongo que debería De reconocer eso La forma de hablar Del usuario El tono Modulación de la voz Y todo eso Bien Más historias Aquí pone Baterías Esto es divertidísimo 100 vatios hora Esto es equivalente A unos 27.000 miliamperios Que aquí viene Con el rollo De que tiene Una triple fuente De alimentación Es decir Cuidado Un supercondensador De grafeno De 2.400 miliamperios Más Una batería De ión de litio De 1.600 miliamperios Más Aquí vais a flipar Una célula De hidrógeno Claro que sí Claro que sí Y ya por qué no Un montón de hamsters Corriendo en una rueda Con una dinamo No sé O no sé O llevar ahí Al doctor Manhattan El de Watchman Ahí Cogéndote el teléfono Y que lo vaya cargando Él Bueno esto es Mira Lo de la batería De grafeno No es descabellado Porque yo sé De una empresa Que hay en Yecla Se llaman Grafenano Que llevan algún tiempo Ya trabajando En temas de baterías De grafeno Para motores Para coches eléctricos Y tal Y creo que tenían Algún rollo Para temas de telefonía Móvil y tal Pero creo que era Un desarrollo Muy tempranísimo Que tenían Y que estaba Un poco verde Pero no sé Ni a dónde Llegó eso Ni nada Pero bueno En fin Paja Todo paja Luego ¿Qué más cosas? Ah sí Sistema operativo Esto es cojonudo Swordfish OS Swordfish es Pez espada Para los que no lo sepáis Basado en Sailfish OS Que es el sistema operativo Este finlandés Del que os hablaba Que es un truño Pinchado en un palo Según esto Tiene Inteligencia artificial Aprendizaje profundo Basado en una red Neuronal Convolucional Que yo me he puesto A leer de esto Y se me han quedado Los huevos Como ojos de paloma Me he quedado flipado O sea Luego procesamiento De lenguaje natural Tiene una cantidad De porquería Esto Y luego están Los materiales De construcción No contentos Con el Liquimorphium Del modelo anterior Ahora tenemos Esperaos Porque en la lista Empieza por aquí Aleación ligera De metal Para el marco exterior Bien No está mal Luego Componentes de aleación Hechos en alta temperatura Con alta disipación De calor No es descartable Luego Esta es la parte cojonuda En la estructura Está hecho En un uso Que ellos llaman Metal líquido 2.0 No sé si es que han cogido Le han estirpado El escroto Al T-1000 De Terminator 2 Y con eso han hecho La estructura del teléfono Y al parecer el cuerpo Por fuera está hecho De óxido de grafeno Lo que os decía Este teléfono Si saldiera a la venta Costaría pues No sé 4.000 pavos Más que Solo por el grafeno Del cuerpo O sea Eso cuesta un ojo De la cara Bueno Este es el Turing Phone Cadenza previsto Para el 2017 Que a este ritmo Yo creo que lo sacarán En el 2017 Pero luego Es que hoy No se ha llegado Yo me borré Del newsletter Pero esto lo he visto A través de otros compañeros Uno Otro correo Del teléfono Que tienen previsto Para el 2018 Es que esta gente Están adelantados A su tiempo Son unos visionarios Incomprendidos Bueno En fin El tema es que aquí tienen El Turing Monolith Chacón Bueno Chacone No como Carmen Chacón La ex ministra de defensa Y aquí viene la parte cojona Empezamos Pantalla 6,4 pulgadas 4K Mira esto a mi un poco La batería Luego Procesadores 3 Snapdragon 830 Claro Como 2 no eran suficientes Pues vamos a meterle 3 No sea que te de por jugar A Al Witcher 3 A máxima resolución Con el teléfono Y aún se te quede corto Luego Lo mismo El mismo rollo La cámara Cuadruple Esta 60 megapíxeles IMAX En 6K La vieja Tal Dual frontal De 20 megapíxeles Y ahora Otra parte divertida Como 12 gigas de RAM No eran suficientes Pues ahora le han metido 3 módulos De 6 gigas DDR4X Con un total De 18 gigas De RAM Además de eso También le han metido Un módulo más De memoria interna De 256 gigas Con lo cual Tenemos 3 módulos De 256 gigas Más las 2 microSD De 256 gigas Otra vez Lo que eleva La memoria El almacenamiento A un total De 1,2 terabytes Claro que si Campeones Hay vuestros huevos Toreros Luego Si Lo del widget Lo de la voz El safe ISO Con red convolucional Neuronal Su madre Todo Luego el cuerpo En óxido de grafeno Las 4 sims Luego tiene aquí AR No se si son Realidad aumentada Pero pone Tracking en paralelo Y API de mapeado No se que Y luego hay una movida Aquí que pone Alan Supongo que será En honor a Alan Turing Que es de quien Toman el nombre Esta empresa Es el nombre Que están manchando Pone A.L.A.N. Ahora son siglas Y pone Lo revaleremos Próximamente Es decir Vamos a poner puntos Entre las letras Al nombre de Alan Y cuando se nos ocurra algo Ya avisaremos A los demás Pero es que luego Si recordáis Antes os comentaba Que tenía El teléfono Supuestamente Tenía para 100 vatios Ahora unos 27.000 y pico Miliamperios El modelo anterior El cadenza Pero es que este son 120 vatios Ahora Es decir Con sus huevos morenos Han pasado De 2.400 De un supercondensador De grafeno De 2.400 miliamperios A un supercondensador De grafeno De 3.600 miliamperios Más una batería De iones de litio De 2.400 miliamperios Más La célula de hidrógeno Y a esto Ya que estáis Turing Robotic Industries Ya le podéis meter El condensador del fluzo El transfuncionador Del continuo Las 7 bolas de dragón A Charmander Y a vuestra madre Bailando una sardana Ya que estáis Porque vamos Esto ya es O sea 3 procesadores 4 sims La cámara 1.2 Tera No O sea Turing Robotic Industries Veste con tu peste O sea Sois Unos vendedores De humo Vendedores de humo Ahora Eso sí Si algún día De aquí a 2018 Sacan uno de estos dos teléfonos Yo me comprometo A comprarlo Y a comérmelo Así de claro Pero macho Esto es una vendida de humo Os lo digo por lo siguiente No por tirarle Gratuitamente a la cresta A esta gente Pero es que Resulta que en el pasado Sil Chao El CEO Y arquitecto Jefe de la empresa Que se ve que Como les cayó mierda Por un tubarral En el correo anterior Con el cadenza Que todo el mundo dijo Esto es mentira Es un Omax Es vaporware De ese que dicen Y tal El tío ha cogido Y ha publicado Un par de fotos De unas plantas De producción Y de I más D Que hay en Salo Finlandia Que es donde estaba Nokia Y actualmente Microsoft Diciendo que Estos son nuestras instalaciones Hay una foto aquí Unas instalaciones Un calvo siniestro Caminando ahí Y otro tío así Con la barriga un poco prominente Paseándose por la fábrica Aquí no pone No se ve nada No hay No hay nada que pruebe Que realmente esto es de ellos Ni nada Bueno el tema es que Eso No vayáis a caer en la chorrada Y que os siga un correo O lo vayáis en algún medio O lo que sea Y digáis Ah pues Voy a Voy a reservarlo Porque Aquí el amigo Silchao hace algún tiempo No me acuerdo cuánto exactamente Lanzó un crowdfunding Para Recaudar fondos Y fabricar un teléfono Ultra seguro Ultra encriptado Ultra Ni el usuario va a poder Descifrar nada A lo que pone en el teléfono Y Resulta que el crowdfunding Fracasó Porque creo que andaban reclamando No se cuantos millones De dólares No se eran 3, 4, 5, 6 millones No me acuerdo cuánto era Y se quedaron Apenas en el 3% De la recaudación A día de hoy La gente Que donó Que puso fondos Para que se fabricara el teléfono Y que no llegó a ningún lado Eh Aún están esperando Que les devuelvan el dinero Aquí el amigo Esto Haga muchaca Esto me lo guardo Yo Y me lo gasto En barcos y putas O En crear una página web Aquí Para venderle Más humo A la gente todavía Bueno chicos Esto Básicamente es lo que os decía No es por tira de mierda Gratuitamente a ninguna empresa Pero Estos tíos Venden Venden humo Venden leyendas urbanas Mitos Eh Vamos Que se pueden ir a cagar Así que cuidadito Con lo que hacéis con esta gente Chao